En el día de hoy vamos a conseguir todas las nuevas skins de la nueva actualización 0.46.3 de StumbleGuys Y además tenemos dos nuevos mapas de StumbleGuys que os voy a enseñar en este vídeo, así que chavales, muy atentos Y por si fuera poco, también recordaros que tenemos un sorteo activo de gemas gratis para StumbleGuys Donde para participar simplemente tenéis que darle like a este vídeo y estar suscritos al canal Dicho esto, vamos a la nueva beta de StumbleGuys Bueno, 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 ya estamos por aquí y como estáis viendo aquí arriba, versión 0.46.3 beta Y en esta actualización, chavales, tenemos un montón de cosas interesantes y aquí la vais a ver todas La primera de ellas es que tenemos nuevas skins de StumbleGuys y os voy a ir adelantando que las skins son legendarias La primera de todas ellas está por aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde está Aquí la tenemos chicos y chicas, os presento a Superbones, la nueva skin legendaria de StumbleGuys Tengo que decir que me encanta, es una mezcla de superhéroe esqueleto con el logo de StumbleGuys en la capa La verdad que 10 de 10 Y después tenemos otra más, vamos a ir para abajo, poco a poco, poco a poco, poco a poco Y aquí ya la tenemos, os presento también a Onihutsu, una skin muy pero que muy top Es como un tipo de ninja diabólico y si os fijáis chavales, en la máscara frontal tiene un aspecto por decir alguna forma Pero luego por detrás tiene otro aspecto diferente, o sea que se le ve de una forma o de otra dependiendo por dónde lo mires Muy pero que muy buenas skins y chavales, estas son todas las skins de esta mini actualización Pero tranquilos porque la semana que viene se viene nueva actualización de StumbleGuys mucho más cargada Eso sí, también tenemos dos cosas más muy interesantes, la primera de ellas, una nueva pisada La pisada es esta de aquí chicos, el Shuriken Steps, la verdad es que no está nada pero que nada mal Y ojito fans de Naruto porque me recuerda mucho a vosotros Tenemos una nueva animación, el Ninja Run que como os digo chavales me recuerda un montonazo a Naruto Decidme abajo en los comentarios que os parece Pero a mí personalmente tengo que decir que 10 de 10 También tenemos dos nuevos mapas pero antes chavales de ir a probarlos Tenemos que celebrar que han llegado estas nuevas esquinas StumbleGuys y vamos a conseguirlas Si nos vamos a la tienda tenemos una nueva ruleta exclusiva Y como veis chavales tenemos estas cuatro cosas nuevas 25% de probabilidades de conseguir cada cosa Así que chavales personalmente no creo que tardemos mucho pero quien sabe Ya sabéis como es mi suerte de mala Así que dicho esto vamos con la ruleta Que conseguiremos en la primera ruleta A ver, a ver, a ver Skin, pisada, animación Que tenemos StumbleGuys que me das Me da a mí que empezamos con pisada Me da a mí que empezamos con pisada Bueno empezamos con animación Ya tenemos el Ninja Run Segunda ruleta No creo que me dé nada de repetido No creo StumbleGuys que me des otra vez algo repetido Porque sinceramente está ya bastante feo No creo, no creo Nada, lo que os he dicho chicos Mi suerte es un desastre A la tercera para vencida Dame la skin La que sea Me gusta más personalmente La del superhéroe esqueleto Pero bueno Si hombre, si hombre, si hombre Chavales de verdad ¿Me lo explicáis? Ni cuando hay 25% de probabilidades Me dan las cosas nuevas No paran de repetirme las cosas No paran Pero parece que aquí si Tenemos nueva skin chicos Tenemos a Super Bowls Ya solo nos faltan dos cosas Vamos que quiero probar las nuevas skins En los dos nuevos mapas de StumbleGuys A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? Pisada, pisada Otra vez la animación Aquí es Ahora o nunca chicos De verdad Ya, ya está Vamos a dejarnos de tonterías Dame la pisada Dame una skin Dame la pisada Me va a ir a pisada Tenemos la pisada chicos La conseguimos Shuriken Steps Ya solamente falta Onihutsu Solamente falta Onihutsu Chicos, por favor Decidle a StumbleGuys Que me la dé ya Dejad un like Suscribiros al canal Y esta ya la tengo StumbleGuys, por favor Es ahora Es ahora La idea chicos Es probar cada skin nueva En cada mapa nuevo Eh, ojito con eso Y la tenemos Por fin Ya sé que sí Tenemos todo desbloqueado Pues bien chavales Tenemos que probar Los dos nuevos mapas de StumbleGuys Que os voy a enseñar ahora mismo Pero primeramente Vamos a empezar Probando Porque me ha gustado muchísimo La skin de Super Bowls Por supuesto Le vamos a equipar La pisada de Shurikens Y chavales Os presento Los dos nuevos mapas de StumbleGuys El primero de ellos Chicos y chicas Ya tuvisteis un leak esta semana El más conocido Como Turbo Temple Nuevo mapa de carreras Es una auténtica locura Y va a ser el primero Que vamos a probar Y solamente os voy a decir Y solamente os voy a decir Que el segundo mapa Que ahora después os voy a enseñar Es una auténtica locura Ahí lo dejo Vamos con el primero Ya estamos por aquí Y chavales Tenemos dos problemas En esta beta otra vez Y es que las skins Que nos ponemos No se ven in game No sé muy bien por qué Pero aquí tenemos El nuevo mapa Chavales Como veis Es una auténtica locura Está todo lleno de coches Y chavales Eso sí Tengo que deciros Otra cosa más Y es que en esta prueba Todos los jugadores Tenemos un nitro Con nuestros vehículos Pero es que también En esta beta Ha habido un bug Donde básicamente Chavales Que me caigo No podemos utilizar el nitro Pero si os fijáis Junto al botón de salto Tenemos como una botella de nitro La cual está Muy pero que muy guapa Y esto tendría que ir asociado A un botón Lo cual nos serviría Chavales Para básicamente coger Un nitro Que vais a ver de vez en cuando Algunos jugadores De color azul Como el pollito Que tenemos a izquierda Y bueno Básicamente eso chicos Es un nitro Que nos da velocidad Que está súper bien Pero el mapa en concreto Hay que decir Que es una auténtica locura Súper rápido Súper frenético Un montón de jugadores Y no sé a vosotros Pero a mí me encanta Me parece un mapa Muy diferente a lo que teníamos Sí que es verdad Que se parece mucho Al de Hot Wheels Pero bueno No tiene nada que ver En verdad Objetivo de este vídeo Chicos Intentar ganar una partida Sin usar el nitro Ya os digo yo Que es muy difícil Porque los jugadores Contra los que me estoy enfrentando Sí lo tienen Pero bueno Lo vamos a intentar Y eso sí Los nitros Que sí que podemos utilizar Son los que están Básicamente chicos y chicas Durante el mapa Eso sí Temática de selva Así como de jungla Muy pero que muy top Y creo chicos Que vamos quintos Cuidado que creo Que vamos quintos Vamos a intentar remontar Vamos a intentar remontar Creo que podemos Ojito a lo protip Ojo Saltito bueno Y creo que solamente Queda ese delante Creo que tenemos A dos delante chicos Yo creo que podemos Me queda una vuelta Confíate en mí chicos Hay que coger el turbo Cueste lo que cueste Quítate Stumple Guy Quítate Stumple Guy De en medio Quítate de mí Madre mía Vale turbo 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 Hacemos el atajo chicos Le adelantaremos Vosotros que decís Uy que me vuelco Uy que me vuelco Corre Estoy delante del tío Está muy lejos Chavales no sé yo si podemos No sé yo si podemos A lo mejor si se come algún obstáculo Pero no sé si podemos No sé si podemos Lo tenemos cerca Turbo Vamos 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 Chavales Creo que si puedo Voy segundo Voy segundo Quítate de en medio Quítate de en medio Quita Quítate Quítate turbo 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 Vamos saltito Vamos chicos que ganamos Vamos chicos que ganamos Porque corre más él Porque corre más él Chicos Que es esto Oficialmente me acaban de robar Chicos Me acaban de robar Que es esto Bueno chavales No pasa nada No ha estado nada mal Decidme abajo en los comentarios Que os ha parecido este nuevo mapa Si que es verdad Que es muy importante El nitro En este mismo mapa Ya cuando esté disponible Lo veremos más a fondo Pero es un bug Y yo no puedo hacer nada Eso si Bastante épico Como hemos quedado Sin tener nitro Casi ganamos Y ahora chavales Vamos con el segundo nuevo mapa De esta actualización Vamos a ponernos a Onihutsu Por si ganamos Pero básicamente chicos Ya sabéis que en game No se va a ver la skin Os presento Super Pain de Slide Y diréis Pero Emper Si este mapa ya está aquí Pues si chicos Pero básicamente En este mapa Si os fijáis La velocidad Está modificada Y chicos y chicas Es el mapa Que ya tenemos Actualmente en Stumble Y tal y como es Absolutamente igual Pero fijaros en la velocidad Chicos Está multiplicada Puedes ir a toda pastilla Por todo el mapa Deslizándote Corriendo Y ya está Ya estoy aquí en la meta O sea En 0,2 segundos O sea literalmente chicos Mirad la velocidad Del personaje O sea yo puedo ir así Deslizándome Saltando O sea Parecen hacks Parecen trucos Chicos y chicas Pero no Es un mapa que ha metido Stumble Y mirad como voy Puedo coger incluso La velocidad Del líquido que hay ahí Atentos chavales Atentos Mirad Mirad Ah Que me voy No tiene sentido No me puedo creer Que Stumbleguys haya metido esto Chicos Mirad Mirad Pum 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 Que me voy De verdad chavales Os lo juro No son trucos No son hacks Esto lo ha metido El propio Stumbleguys Y es eso sí Un evento especial Que vais a tener En el juego Pero chavales Oficial 100% Así que un mapa Bastante gracioso Y eso sí chavales Da la sensación De que este mapa Te lo puedes pasar Prácticamente En 5 segundos Esta sí la ganamos Y aquí tenemos A la nueva skin bailando Así que bueno chavales Hasta aquí Este videazo Es probazón Que os haya gustado Un montón La verdad es que Las dos nuevas pruebas De Stumbleguys Son un auténtico Sin sentido Decidme abajo En los comentarios Cual es vuestra favorita Y recordad Que en esta actualización Solamente han llegado Dos nuevas skins Pero que la semana Que viene Se viene una nueva actualización Con un montonazo De skins nuevas Y las conseguiremos Todas en la ruleta Así que poco más Si habéis llegado hasta aquí No olvidéis dejar Un pedazo de like Suscribiros al canal Con la campanita activada Y nos vemos En el próximo video Short o directo Adiós Enchanté Dansé Garçon ¡Suscríbete al canal!